El maestro crecenciano Hernández Cuevas y para el doctor Ubaldo López García que están aquí con nosotros y vienen de parte de la Academia de la Lengua Mixteca, Tuunzabi, están aquí para contarnos sobre este tema. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Nos podrían decir buenas noches en Tuunzabi, por favor? Me imagino que eso es buenas noches o dijeron algo más. Sí, hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes. ¡Qué bonito, bienvenidos! Bueno, ¿qué tipos de códigos prehispánicos se han encontrado en México? ¿De cuáles tenemos conocimiento en la actualidad? Bueno, somos afortunados los Ñusabi, entre paréntesis mixtecos, que contamos todavía con siete documentos prehispánicos. Los prehispánicos están hechos sobre piel de venado y hechos con puros dibujos, o sea, imágenes. Pero en esas imágenes están estampados historias, epopeyas, filosofía, arte, y ahora sobrevive la lengua, un lenguaje ceremonial. No es el lenguaje común, el lenguaje ceremonial que respalda la escena de cada una de esas imágenes. Sabemos que pronto van a dar un taller de lectura de códices en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2018. Cresenciano, pláticanos, ¿de qué se va a tratar y cómo nos va a servir? ¿Puede ir cualquier persona? Sí, efectivamente tenemos la participación en un taller que le hemos denominado Lectura de Códices de Ñusabi. En este taller podrán participar todo público que desean hacerlo, pero también está más orientado para los estudiantes afines a la cuestión antropológica, a la cuestión filológica, a la lingüística, que les va a permitir orientar investigaciones que tienen en curso o proyectos de investigaciones a futuro. Y es bien importante porque en este taller se va a dar a conocer cómo se lee un códice, cuáles son los códices aún presentes o existentes en la cultura mixteca, porque además de los códices hay otros documentos históricos que son los lienzos y mapas propias de la cultura. Muy en general, ¿de qué nos hablan estos códices? Ya hablamos de cómo se traduce, pero ¿de qué nos hablan en general? Bueno, los prehispánicos nos narran epopeyas guerreras, nos narran genealogías de los personajes, nos hablan de los episodios y de las fundaciones de los diferentes pueblos que hay en la región mixteca. Pero se continuó con este arte de escribir o de describir la historia de los pueblos Ñusabi durante la colonia. Entonces quedaron lienzos, quedaron mapas, se hicieron en papel europeo y todo. Entonces existen las clasificaciones. Inclusive durante la colonia se hicieron demandas en Tunzabi y todavía utilizando las tradiciones. ¿Hay alguna página donde ya ve que ahora el internet es importantísimo? Sí, tenemos la página en el Facebook, B.E. Tunzabi Asociación Civil, que es la Academia de la Lengua Mixteca. Tenemos diferentes talleres en el estado de Oaxaca, también referente a códices, pero también tenemos talleres para la escritura de Tunzabi, que es la lengua mixteca. Qué interesante, ¿no? Para aprender o enriquecer lo que ya sabes también mucha gente relacionada con esto. Maestro Cresenciano Hernández Cuevas y doctor Ubaldo López García de la Academia de la Lengua Mixteca Tunzabi, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias a ustedes que nos invitaron a esta difusión. Gracias. Gracias. Gracias.